Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Megauter2005. Hoy les traigo el juego de Amazim Spiderman 2. Este juego arranca con todo pero se queda en el arranque. De entrada tenemos un muy corto tutorial el cual nos enseña todos los movimientos en un breve periodo lo cual es excelente ya que resulta molesto esos tutoriales interminables. Ni bien terminamos el tutorial nos dejan libre en la ciudad la cual está plagada de detalles, los gráficos son excelentes y esto hace que podamos disfrutar mucho de esta ciudad tan detallada. Cuando estamos libres en la ciudad podemos hacer las misiones principales o secundarias. Las misiones secundarias son eventos aleatorios, incendios, robos, persecuciones policiales, bombas, disturbios, enfrentamientos ladrones versus policías y alguno que otro más que se me esté escapando. Hasta acá todo bien el juego es excelente y muy entretenido, el problema es que el juego nos brinda todo el inicio lo cual hace que los eventos secundarios se transformen en monótonos y repetitivos. Al avanzar en el juego nos damos cuenta que todas las misiones son iguales y todos los enemigos tienen mecánicas prácticamente idénticas. Esto hace que la primera impresión sea de un gran juego pero luego de unas cuantas misiones terminamos por decir que termine ya, esto aburre. Tenían todo para ser un gran juego pero la falta de creatividad hace que tengamos ganas de desinstalarlo a la hora de juego. Algo a destacar, el moverse por la ciudad columpiándose es sencillamente excelente, creo que este punto es lo mejor del juego, moverse por la enorme ciudad utilizando nuestra tela de araña está muy bien logrado. Personalmente me gusta mucho este superhéroe pero a menos que ustedes me lo pidan en los comentarios no pienso terminar este juego. Lo jugué por unas 3 horas y ya no tengo más ganas de continuarlo, es más de lo mismo. En definitiva, es un juego con excelentes gráficos, la ciudad muy bien detallada, el sistema de combate es muy simple de utilizar, pero el resto del juego aburre, cuando tenemos que hacer misión tras misión y esta es idéntica a la anterior que a su vez es idéntica a los eventos secundarios. Cansa quitándonos las ganas de terminar este juego. Personalmente le doy un 6, le regalo un punto porque el moverse por la ciudad está bien hecho. Los dejo con el gameplay del juego, dejen comentarios. Un saludo a todos. Un saludo a todos. y un life full of them. El hombre que mató el Sr. Ben está ahí en algún lugar, y voy a encontrarlo. Nunca voy a dejar de buscar el Sr. Ben. Nunca. El hombre que mató el Sr. Ben. Nunca voy a buscar el Sr. Ben. All units, vicinity of Tompkins Square Park. We have a robbery suspect fleeing on foot. Male, caucasian, blonde hair, sunglasses. That fits the description of the guy who shot Uncle Ben. Better check it out. Hey Larry, these guns are heavy. How about a hand? I set this gig up. That makes me the boss and you the hired help. So shut up and put some effort into it. The ringleader looks like the guy who killed Uncle Ben. But I'm not sure. I need to get some pictures of him. Let's get a good look at this guy's ugly face. Now that's a keeper. That's not who I'm after. What the... Glad I trusted my instincts. Spider-Man? Hell with it. Kill him. I can't work under these conditions. Your breath and weight. I can't work under these conditions. Your breath and weight. Huh. That was fun. Let's do it again. You're gonna pay for what you've done, Spider-Man. Stick around a while. See, because I said stick and... Never mind. I already fight you. No original moves whatsoever. I might just have a future at this. Hey! Get me down! Come on, get me down from here! Quiet. Let me see your hands. Huh. It's your lucky night. You're not the guy I'm after. Unless you had a tattoo removed. Nah, man. Nah, nah, nah. I'm afraid of needles. And heights. So how about letting me down, huh? Relax. You're fine. What? Until the webbing dissolves. But, you know, the cops will find you by then. Please. Probably. What do you want? Maybe I can help you find who you're looking for. Just... just put me on the ground, yeah? I guess the jails all have the same fashion magazines. Because there sure are a lot of criminals who look like you. Huh? I'm trying to find this one. Yeah, yeah. I seen that guy. He sells guns to my boss, Herman Schultz. Lying will not improve my mood. Yeah, I swear. I swear. Mr. Schultz is doing a deal right now. I don't know if it's with him. He's buying enough firepower to take on an army, man. Army? Which army? The Russians, man. They arm up. We arm up. Scary times, man. You gotta be ready for anything. You know what I'm talking about? Tell me where to find Schultz, okay? Maybe I'll upgrade your accommodations to a fire hydrant. Yeah, yeah, yeah. You say? Sounds pretty cush. Yeah, I was gonna be looking at you. Huh? Huh? Got a deal? Got a deal? ¡Suscríbete al sitio de la construcción para encontrar este hermano Schultz. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo un poco de gente tiene eso. Significa que es un especialista. Un hombre que puede obtener lo que quieras por el precio correcto. Y va a matar a cualquier persona que llega a su camino, ¿eh? Sí, ya sabía eso. ¿Quieres el hombre en la foto, eh? Ve a un proveedor de arma en Alphabet City. Se va de Carradine. Creo que tengo el número más reciente aquí en mi teléfono. Espera. ¡No! ¡Estúpido! ¡Estoy tan desesperado para respuestas que les voy a jugar como un amador! ¡No! 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 Estos chicos son seriosos sobre la seguridad. Tengo que desistirar sus sistemas de encryptación antes de que pueda hackar la torre. I bet si se acercarán, se sentirá bien. Ok, Alphabet City, talk to me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!